Hola, ¿cómo están todos? Buen martes para todos, bienvenidos a otro programa más de tour y sabores en este micro que dimos a llamar Esta es tu cocina. Hoy me vengo con una receta para hacer un viaje imaginario a México, una receta mexicana, unos burritos de pollo, porotos, no te cuento más nada, quédate ahí que ya se viene esta receta que se las trae. Bueno, comenzamos con lo más importante de esta receta, la masa, la masa para hacer un buen burrito. Ustedes tienen que pensar lo siguiente, tiene que ser una masa elástica, que se deje maniobrar, que obviamente como va a tener humedad, lo que es parte del relleno, se tiene que sostener bastante bien. Por eso los ingredientes clave que no pueden faltar, por este lado tengo, levadura fresca, voy a colocar un poquitito de aceite, voy a seguir con agua fría y ahora vamos a pasar a mezclar parte de los líquidos con la levadura. Mezclamos, mezclamos y de esa manera vamos a tratar de lograr todo lo que es parte de la base de una buena masa para burritos. Ahora me vengo con harina, harina 3-0, ideal para la receta de esta masa de burritos. Vamos mezclando, una vez de que ya logramos prácticamente lo que es el amasijo, ahí como lo pueden ver, ahora yo voy a agregar una pizca de sal. ¿Por qué ahora y no antes? Porque si no, no va a activarse la levadura, por eso siempre hay que mezclar la mayor parte de harina con los líquidos de la levadura para luego agregar lo que es sal. Un ingrediente que voy a colocar que va a quedar muy bien es mix de semillas de la canasta. Va a quedar muy lindo en lo que es la masa, sobre todas las cosas, en la textura que va a tener. Seguimos colocando un poco más de harina, tenemos harina 3-0 como decíamos. Y ahora mezclamos, así. Pueden reemplazar también aceite por manteca, así que para que lo que va a ser la manteca va a quedar un poquitito más gustosa en lo que es el paladar, pero se va a poner dura mucho más rápido. Eso también para tenerlo en cuenta. Si lo hacemos hoy al mediodía, por ejemplo, y lo queremos queremos comer la tortilla a la noche, cuando vayamos a doblar ya se va a quebrar.